El trabajo conjunto entre habitantes y comunidades, integrantes de organizaciones y jóvenes voluntarios, es la fórmula base para que construyamos un país más justo, desarrollado y sin pobreza. Es por ello que la Organización de Cultura, Ecoturismo y Ambiente, OSEA, abre sus puertas para formar parte del Voluntariado de OSEA. Estamos buscando personas comprometidas en el cuidado, valoración y protección de nuestros recursos culturales, ecoturísticos y ambientales. Los requisitos son los siguientes. Edad mínima 12 años, compromiso, respeto, responsabilidad, capacidad de trabajar en equipo, proactividad, creatividad e innovación. Ser voluntario no significa dar el tiempo que te sobre. Ser voluntario es pasión, por contribuir a la mejora de la calidad de vida de todos los humanos. Somos OSEA Voluntariado, el cambio que el mundo necesita. 照 la forma de Estados Unidos y pandemia que el mundo necesita. Sébast 1959.